¿Qué pasa chavales? Perdonadme, ¿vale? Llevo mucho tiempo sin grabar, ya sabéis que se me rompieron los cascos, una locura, ¿vale? Entonces no he podido grabar hasta ahora, ya sabéis que he estado subiendo edit casi todos los días, ¿vale? Pero vídeos así grabando y hablando y demás no he hecho, vaya. Así que, pero bueno, ya estamos de vuelta, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Bueno, hoy vamos a hablar de Zelda Twilight Princess. ¿A qué viene ahora? Pues la verdad es que me compré el juego en Wii porque no quería esperar a que saliera el Switch. Así que esa es la historia de por qué me he pasado Zelda Twilight Princess en 2024. ¡Nos vemos! A ver, para empezar, tenemos que tener en cuenta que la versión de Wii no es la misma que la de la Wii U, que está en HD y demás, y queda la de Switch 2, si es que sale. Y corregirme si me equivoco, pero la... Esto raro, me ha salido el pero, ¿vale? Pero la versión de Gamecube, es decir, la versión original de Zelda Twilight Princess salió a la vez que la de Wii U, o sea que, para que me entendáis que la versión de Wii U no es aquí una locura. Lo que estoy yo, pero eso es otra cosa. Y entonces esta versión que es la que yo he jugado, la verdad es que no se ve tan, tan bien. Y ahí está la cosa, la verdad, porque realmente Zelda Twilight Princess, os recuerdo que es un juego medianamente bastante oscuro. No tanto como Majora's Max, quizás, pero sí que es verdad que Zelda Twilight Princess tiene esa... ¿Cómo decirlo? Bueno, recordad que salió Wind Waker y después salió Zelda Twilight Princess a modo porque la gente pedía un Zelda realista. Entonces, pues de eso que pedían los fans, pues de ahí salió Zelda Twilight Princess, diríamos que es la más realista que hemos tenido hasta ahora. Entonces, ese toque de Wii U, de gráficos de Wii U, la verdad es que le da un toque bastante mágico, eh, tengo que decir. Pero vamos, que la versión de Wii U, cuando ya hagan más versiones, esto es un juegazo, no deja de ser un juegazo, vale, como Zelda Ocarina of Time. Lleva mucho tiempo, salió originalmente para la C64, pero sigue siendo un juegazo, vale. El juego es un juegazo y eso, en plan, eso da igual la versión que juegue, vaya. Ahora, ¿eso significa que recomiendo que os compréis esta versión de Wii? Pues no. Bueno, sí. Si os gusta mucho, sois muy fans de la saga, vale, si sois celderos, entonces jugadlo, vale, ¿por qué? Porque al final, tened en cuenta que en 2025, seguramente con la salida de Switch 2, vaya a salir el remaster, o bueno, como lo queráis llamar, el port de Breath of the Wild. Vale, entonces 2025, la verdad es que dudo que tengamos un Zelda. Y en 2024 vamos a tener Zelda Echoes of Windows, que por cierto, por ahí estaré, el día 26 estaré por ahí haciendo unboxing y haciendo shorts y locura, locura. Toys Princess, lo que digo, si sale en Switch 2, que yo imagino que sí, vale, pero saldrá por ahí 2026 o incluso más, vale, a lo mejor lo tenemos antes de lo que esperamos. No creo, ojalá, pero no creo. Poned que mínimo para 2026 no vamos a poder jugar Zelda Echoes of Princess en Switch 2, vale, mínimo hasta 2026. O sea que si realmente sois fans de la saga y tenéis muchas ganas de jugarlo, comprad la versión de Wii, la de Wii U o la que queráis y jugadlo porque es que da igual esperar. Ahora sí, buscad un buen precio, obviamente, tampoco gastéis aquí un pastizal, vale, para que dentro de cuatro años salga el Switch 2. Si lo vais a jugar ahora, jugadlo, pero intentad buscar una oferta así como dice yo, vamos. Así que bueno, mi conclusión, la verdad es que es bastante fácil y sencilla, la verdad es que es lo que os he dicho. Si os gusta mucho la saga, jugadlo, jugadlo ya, no os esperéis más, contadme os esperéis peor en ese sentido. Y ya está, buscad una buena oferta, jugad del juego, que es un juegazo, creemos, o sea, en 2024, vale, obviamente, o sea, no tiene nada que ver Zelda Telescope en Wii con los juegos que están saliendo ahora en 2024. Como, por ejemplo, Zelda Echoes of Windows, no tiene nada que ver, obviamente, pero aún así yo me lo he pasado y lo he disfrutado muchísimo. La verdad es que se ha convertido en uno de mis celdas favoritos. Y la verdad es que mi GOTY de 2024, en plan de los juegos que yo he jugado este año, vale, así para que me entendáis, Zelda Twilight Princess seguramente se ganaría el GOTY, vaya. Así que bueno, nada más por hoy, espero que os haya gustado este vídeo, si es así, dale un buen like y suscribiros, que hay mucha, mucha, mucha gente que ve mis vídeos y no se suscribe, así que por favor, si te ha gustado, si te gustan mis edits, lo que sea, suscribirte, vale. También deciros que los directos también van a volver, vale, así que pues nada, esperadme por ahí, activad la campanita y nos veremos muy pronto. Ahora sí, adiós. Me ha salido raro, ¿no? Bueno, venga. Hostia, que llego tarde.